¿Qué es lo que se llama el narcomenudeo? 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 Atendiendo a esto, se publica la reforma el 21 de agosto del 2009, que modifica la ley general de salud y los códigos que acabo de señalar. Bueno, es importante porque ahorita en la actualidad los delitos de este tipo de venta de drogas en una escala menor, lo que se conoce como narcomenudeo, lo conoce la justicia federal, en este caso, juzgado de distrito, Procuraduría General de la República. En tu opinión, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué darle esta competencia a los estados? Yo creo que los estados tenemos la capacidad para atender este tipo de asuntos. A final de cuentas, son las autoridades locales quienes tenemos mayor conocimiento del delito de narcomenudeo. Entonces, yo creo que coordinados con los municipios podemos atender de manera más pronta este ilícito. El licenciado Demetrio, como ustedes ya lo habrán visto en algunos otros espacios de diálogos judiciales, junto con la Secretaría de Salud, aquí también está el doctor Mancera, que también participa en el Juzgado de Tratamiento de Adicciones, que es un nuevo proyecto, es un proyecto piloto nacional, precisamente para que las personas que cometan un delito bajo el influjo de drogas o alcohol, hagan un tratamiento y, bueno, ya dejen esos vicios, renueven su vida y tengan otra participación ciudadana mejor. Este centro de tramite, a través de la Secretaría de Salud, lo coordina el doctor Mancera. Y el licenciado Demetrio ha tenido una experiencia muy valiosa en ese tipo. ¿Realmente tenemos los estados capacitados para afrontar esta reforma? Bien, tenemos que verlo de dos supuestos. La primera, como bien lo comentaba Rosy, los estados tienen la capacidad y el conocimiento directo de aquellos casos en los cuales la venta de sustancias narcóticas es pequeña. Y esta es la característica esencial de la reforma para darle competencia a los estados. No el nivel de gran escala, ni las ventas, ni lo que esté relacionado con delincuencia organizada, sino con asuntos pequeños que pueden manejarse por los estados con los propios equipos de seguridad y las propias dependencias de procuración e impartición de justicia. La base de la reforma son los ejes, los tres grandes ejes de la reforma es la prevención, el tratamiento y el control. Entonces, bajo este esquema también tiene que ver con una cuestión de que los recursos federales sean invertidos directamente en aquellos casos que realmente son mucho más peligrosos para la sociedad como los que están relacionados con la delincuencia organizada y permitirle a los estados aquellos casos en los cuales no esté involucrado este tipo de factores que pueda tratarlos y que pueda lograr con mucha mayor facilidad por el contacto más cercano que tiene con la población al integrar los servicios de salud, los servicios terapéuticos, vaya, porque el punto principal en esto es que este consumo en pequeña escala, esta venta en pequeña escala, tiene que ver con un factor también de la enfermedad, de la dependencia a sustancias cualesquiera, drogas, enervantes. Estamos hablando que la Comunidad hoy viene siendo como el inicio del gran proceso que lleva hacia la delincuencia organizada. Obviamente no es delincuencia organizada, estamos hablando de aquellos casos donde se ven de unas cantidades que la misma ley regula, que son mínimas. Estamos hablando básicamente de un problema de salud que puede convertirse en un asunto criminal del fuero común, en este caso el fuera del Estado. Y como problema de salud también tenemos que tener, aparte de las estrategias legales que implique la ley, una estrategia en ese sentido. Yo creo que esta reforma es un paso enorme, no solamente en esta lucha contra el narcomanudeo, sino contra el problema de las adicciones. El problema de las adicciones actualmente es un problema de salud, uno de los principales problemas de salud, pero también uno de los principales problemas de seguridad pública. Y con estas reformas que se están haciendo, seguramente se combate también el problema de las adicciones, no solamente la parte legal, sino también la parte de la enfermedad, al disminuir las cantidades que pueden ser consideradas como para consumo personal. Y aquí hay algo bien importante que recalcar. Creo, por los comentarios que se escuchan en todos lados, en prensa, los comentarios que escuchamos en la calle, hay mucha desinformación. Bueno, la gente está con la idea de que de ahora en adelante se va a permitir que las personas puedan traer droga y si ellos dicen que es para su consumo, pues no hay ningún problema. Y es una parte que tiene que quedar muy clara, que yo creo que en el transcurso del programa lo vamos a ir aclarando e ir puntualizando a qué se refiere esta nueva reforma. Pero sí creo que es un paso muy importante también contra el problema de salud, contra el problema de las adicciones, que requiere obviamente también un tratamiento y una estructura importante para poder dar el tratamiento a las personas que están inmiscuidas o implicadas en este tipo de situaciones. De hecho, los delitos, cuando se hace un análisis de la situación que se vive actualmente en el país, en el estado de Nuevo León, que es una de las ciudades más grandes del país, sino en el país entero, vemos que las drogas son la vía para muchos delitos. Se cometen muchos delitos bajo el influjo de drogas, de alcohol, de ciertas sustancias. Pero esta reforma implica que podamos detener a tiempo todas esas conductas en ese esquema bajo y no vayan a un proceso más alto de delincuencia. Definitivamente, es una reforma, como bien lo decía el doctor, es una reforma que atiende a un problema de salud, a que busquemos generar mecanismos de forma coordinada entre el Poder Judicial, procuradurías, las áreas de salud, beneficio para la sociedad y para el consumidor mismo, y evitar la comisión de delitos bajo el influjo de una droga. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, aparte que el Ejército está cometiendo en elincuencia organizada y a esa gran escala, a esa gran escala no solamente de recursos también que se destinan a ese punto, pues, ¿qué estamos haciendo en el punto más bajo de la gente que consume las drogas? Y bueno, aquí vemos que es precisamente ese ataque a ese combustible de esa gran masa de violencia que está generando en el país. Así es, bueno, se busca empezar a trabajar desde la base, y esto es lo que permite la reforma, porque, como lo decía el doctor hace unos minutos, ha habido por ahí alguna desinformación en el sentido de que la reforma tiene por objeto permitir a la gente el consumir droga, y no es así. Y de hecho, la reforma da pautas y obligaciones al Estado, a los gobiernos locales, para que establezcan programas que estén dirigidos a rehabilitar a las personas que consumen. Entonces, esto es así, hay venta porque hay demanda. Entonces, la reforma creo que tiene una visión muy integral de esta situación. No solamente es atacar la venta, sino disminuir la compra, bajar. Hemos pasado de ser un país netamente exportador a ser también un país consumidor de droga, y la violencia que se ha generado en el país tiene mucho que ver con la venta de droga dentro del país. Entonces, esto permite, la reforma permite eso, verlo desde distintos ángulos y atacarlos todos mediante una sinergia que van a hacer y que están obligadas a hacer las diversas dependencias del Estado para, al final de cuentas, como hemos venido hablando en este segmento, reconocer que este es un problema de salud. Que es un problema de salud que ha desbordado en una cuestión de seguridad pública, pero por las mismas repercusiones que una enfermedad tiene, como la tienen otras enfermedades que también se desbordan en lo económico, como diabetes, por ejemplo, vemos los sistemas de salud colapsados por tanto problema de eso. Lo mismo, esta enfermedad, pero es en otro punto que también es muy sensible, que es la seguridad pública. Pero esto es la gran ventaja o el gran aporte que tiene esta reforma. Y se hace una división muy concreta, que yo también pienso que es valiosa, en el sentido de la persona que está, o sea, tiene la adicción, tiene el, ¿cómo se llama?, el problema de adicción, que tiene que ser ayudado, que tiene que ser tratado bajo un esquema de salud, y el delincuente, ¿no? O sea, no necesariamente el que tiene un problema de adicciones es un delincuente. Una persona que tiene un problema de salud que tiene que ser, y que, bueno, a lo mejor ese problema lo puede llevar a cometer un delito. Pero en este caso, eso puede también ser un aporte valioso de la reforma. Sí, claro que sí. Como comentaba ahorita, yo creo que es un paso enorme para combatir el problema de salud de la adicción. Uno de los principales problemas que tiene la persona que empieza a consumir drogas es, ¿cómo la voy a conseguir? ¿Con qué la voy a comprar? Sabemos que el problema o el proceso de la adicción se da empezando con el consumo, la misma droga hace que, o el organismo se va haciendo tolerante al consumo de la droga, entonces tengo que aumentar la cantidad de droga para poder tener el mismo efecto, y obviamente empieza el problema de ahora con qué la voy a comprar. Y una de las opciones, o las principales opciones que encuentran los consumidores de drogas, pues es el cometer delitos para obtener el dinero fácil, o el empezar también a comercializar, empezar a vender droga. Que obviamente, pues ya tienen el contacto, ya saben quién se las venden, o, pues bueno, empiezan a deber dinero a quien les vende la droga, y bueno, tienen que ver la manera de compensar esa situación. Entonces, es el mismo proceso de la enfermedad lo que le hace a la persona, el efecto de la droga, a empezar a no ver las consecuencias, a no medir los riesgos de las conductas que él está teniendo, y entonces por eso es tan importante que se tenga un proceso de rehabilitación, un proceso de tratamiento. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. El tema que estamos tratando es la reforma a la Ley de General de Salud para el narcomenudeo. Un tema muy interesante que ya vemos, lo hemos ya planteado básicamente, y vamos a profundizar un poco más en un instante. Le recordamos que tenemos un correo electrónico que es tribunal arroba pjenl.gov.mx. Volvemos un instante. La ley de General de Salud para el narcomenudeo. Gracias por seguir con nosotros. Aquí en Diálogos Judiciales estamos tratando el tema de la reforma a la Ley de General de Salud con relación al narcomenudeo, a las medidas que ahora establece esta ley para establecer si hay delitos o no delitos en este rango. Y bueno, estamos comentando que es un problema de salud. Había un comentario muy interesante que se hizo ahorita aquí por parte de nuestros panelistas, en el sentido de que, bueno, la ley no permite probablemente que compremos drogas, ¿no? De hecho, pero sí establece la oportunidad de que se considere a una persona como adicto, se le da un tratamiento y no sea susceptible de sufrir una pena corporal por un delito, por tener droga consigo, ¿verdad?, siempre y cuando sea para su consumo personal. Esto de consumo personal es, antes ya se establecía por los jueces federales, cuando agarró a una persona le encontraban cierta sustancia, no sé, cocaína tal vez, y él pues demostraba ante el juicio que era una cantidad muy mínima, que a lo mejor era un juicio personal, pero trataba como adicto y no lo sancionaba. Era una, ¿cómo le podemos decir?, una circunstancia esculpatoria de ese delito. Pero eso era a juicio del juez, era sustantivo, o ya la ley establecía ese punto. ¿Y en qué se relaciona eso con la nueva reforma? Bueno, lo que pasa es que anteriormente bastaba que una persona refiriera adicción para que luego ya quedara la discreción de la autoridad. Si efectivamente había o no un problema de adicción. Es decir, si me detenían con droga, y yo le decía al juez en mi defensa, es que soy adicto. Y toda esta la consumo y todo esto es lo que ocupo, y entonces, bueno, pues si es adicto, y un médico decía, si es adicto, bueno, pues no importa la cantidad que tuviera, bueno, siempre y cuando uno fuera tan poco algo exagerado, ¿verdad?, se entraba dentro de las posibilidades. La reforma a la ley de salud cambia esto y establece parámetros muy determinantes de qué es lo que es permitido, o hasta dónde es permitido que alguien porte una sustancia y pueda alegar un problema de adicción, ¿verdad? Porque después de ese volumen, que es pequeño realmente, empieza a considerarse ya el tráfico ilícito, que es lo que coloquialmente, y bueno, no, ya legalmente, porque también la ley así lo ha manejado, el concepto de narcomenudeo, que en realidad pues es el tráfico ilícito de drogas en pequeña escala. Entonces, ahora ya no queda tanto a discrecionalidad de la autoridad, lo que también nos favorecía en algunos casos situaciones irregulares, y ahora establece puntualmente cuántas son las cantidades que pueden ser consideradas para que una persona alegue al ser detenida, que es adicta a sustancias, y bueno, empieza una serie de tabulaciones sobre distintas penas, según también la posesión y las características que tenga de los objetos. Hay sanciones incluso más graves para los servidores públicos, que teniendo el deber de controlar, de dar tratamiento, propicien la venta. Y esto siempre será más delicado, porque obviamente el principal control debe venir del propio Estado, y entonces si es el Estado lo que está haciendo, lo indebido, o son miembros del Estado, las sanciones definitivamente son mayor, porque hay mayor repercusión social. Básicamente esa es la idea en torno a lo que gira, cambia, es muy específica la reforma, y eso es lo que ayuda, es algo muy bueno. Sí, veo que es algo bueno, porque también el Ministerio Público, como iniciador del proceso penal, el investigador, ya tiene una visión más clara de hasta qué grado o no puede considerar una persona por este delito, cuando ya esté vigente en el Estado esta facultad del Ministerio Público de los jueces, de tratar estos asuntos, y para el juez también, dado caso, resolverlos. Pero también hay que entrar a otra cosa muy importante, Rosy, y esta es que incluso también puedan entrar aquí las reformas que ya hemos implementado en materia oral, donde también se le puede dar beneficios a las personas en suspensión de procedimientos, preparación del daño y demás, ¿no? Sí, el sistema jurídico que tenemos en Nuevo León nos va a ayudar muchísimo para implementar esta reforma federal. ¿Por qué? Porque ya la Ley General de Salud en la reforma nos habla que el Ministerio Público, cuando tenga conocimiento que los hechos que constituyen un delito fueron cometidos bajo el influjo de una droga, podrá enviar a tratamiento a esta persona. En el caso de Nuevo León, y con el esquema que hemos implementado, será aprovechada la figura de la suspensión provisional a prueba del procesado, dictada por un juez, que al día de hoy lo hace el juez, el licenciado Demetrio, y es enviada esta persona a un tratamiento que dirige la Secretaría de Salud. Entonces, es un esquema muy coordinado. Insisto, no es que la reforma dé permiso a portar droga, ni que nos dé la libertad de ir y comprarla, como si compráramos una aspirina. Es el brindar los mejores mecanismos para recuperar a la sociedad, para recuperar a esa persona y alejarla de estas adicciones que hacen que cometa un delito. De hecho, hay una consistencia social muy clara en esta reforma. Hay una participación de la Procuración, de la Administración de Justicia, del Sistema de Salud, y esta consistencia social se da en buscar que la persona ya no vuelva a consumir las drogas, e incluso, aun y cuando, por ejemplo, digamos que el juez no pueda culpar al Ministerio Público, no pueda cocinarlo por narcomenudeo, porque eso está dentro de los parámetros que marca la ley, si es susceptible de, como quiera la Secretaría, sobreponer atención y ponerlo en un sistema de tratamiento, o que la misma familia lo haga bajo otros esquemas. Sí, yo creo que el beneficio que da la coordinación entre las diferentes instituciones se ve reflejada en la misma reforma. Por ejemplo, una persona que detienen, vamos a hablar específicamente de la cocaína, dentro de la reforma dice que una persona, o podrá ser considerado que una persona, o que la cantidad de droga que porta una persona puede ser para su consumo personal, si no excede de 500 miligramos, que es una dosis bastante pequeña. No deja de ser nocivo, no deja de producir alteraciones en la conducta y en el comportamiento de una persona. Pero es 500 miligramos, medio gramo de cocaína. Entonces, si a una persona se le detiene con menos de esa cantidad, se puede considerar que es para su consumo personal. Es ilícito, no está permitido ni que la compre ni que la porte. Entonces, se le va a detener a la persona, se le va a abrir un proceso y dice, bueno, es que es para mi consumo, porque yo tengo un problema de adicción. Cuando se hace una evaluación y si se comprueba esto, se le da la opción, tampoco es obligatorio, se le da la opción de decir, bueno, te detenemos el proceso, si te vas a un tratamiento. Esto puede pasar en dos ocasiones. ¿Por qué? Decía ahorita la coordinación entre las diferentes instituciones se ve reflejada ahí, porque sabemos que el problema de la adicción no es como decirte, ya no vuelvas a consumir y la persona ya no vuelve a consumir. Sabemos que los índices de reincidencia en el consumo son parte de la enfermedad. Entonces, bueno, te vas a un tratamiento. Se te vuelve a sorprender con menos de medio gramo de cocaína, te volvemos a dar la opción de irte a un tratamiento. Pero en la tercera ocasión ya no hay esta oportunidad de que te vayas a tratamiento y el proceso se sigue. La otra situación que también es muy importante aclarar es que si tú traes menos de esa cantidad, pero lo haces en un área, no recuerdo exactamente, pero si lo haces en un área de 300 metros alrededor de una escuela, por ejemplo, o en un parque público, tampoco se te da el beneficio. Entonces, hay muchas cosas que la gente desconoce y por eso produce tanta alarma al escuchar que ya va a estar permitida. Entonces, yo creo que efectivamente hay una coordinación entre las diferentes instituciones que están permitiendo que esta reforma, o que van a permitir que esta reforma pueda funcionar de una manera de igual. Mientras vamos avanzando en ese tema, vamos viendo también la congruencia de esta reforma en el sentido de darle espacio a cada cosa en particular, a tratarlo como una enfermedad, a las adicciones, a darle competencia al Estado porque es el que tiene la masa a la mano. Pues bueno, un juez local sabe qué lugares son más peligrosos que otros, sabe dónde la Procuraduría puede implementar programas de distintas maneras. Pero también vemos que, como aumenta el doctor, una mamá que está preocupada de decir, mi hijo un día le ofrece, se la llevan, en vez de que le sirva como castigo que la remitan, a lo mejor no le van a hacer nada. No, no, o sea, sí está prohibido, siempre va a estar prohibido, pero se está tratando de marcar parámetros para poder atender mejor a los muchachos. Así es, porque la reforma reconoce la realidad. Esta es una de las cosas más importantes. A veces las leyes parecen no estar ajustadas a lo que está sucediendo en la vida cotidiana. La reforma reconoce la realidad, parte de hechos que están ahí, hay gente enferma, hay gente que es adicta, y entonces hay que buscar la manera de resolverlo. Y a veces requiere obligar a las autoridades a que hagan sinergia para que puedan funcionar las cosas. Y ahorita que lo comentábamos, está empezando a funcionar. El programa, por ejemplo, de tratamiento para adicciones, es un buen programa que es parte de estas sinergias que están saliendo del país, y en especial de Nuevo León, hacia el resto del país, no para frenar desde ese punto de vista la venta. Eso es una cuestión que va a quedar realmente, en la mayor parte de las veces, a cargo de la federación, por la categoría de delincuencia organizada que va a tener o que tiene generalmente. Pero sí para atacar el consumo. El consumo, porque el consumo trae problemas, como lo hemos dicho. O sea, desborda en otras situaciones. En robo, en mucha violencia familiar, que es uno de los grandes problemas que también tenemos, y que incluso a veces también preocupan mucho más a la gente, porque luego dicen, no soy seguro en la calle, pero tampoco soy seguro en la casa. Entonces, porque aquí adentro hay violencia y allá afuera también. Entonces, la reforma, eso es lo que permite. No es una solución mágica, pero sí da las pautas muy claras de lo que se tiene que hacer, cómo debe hacerse y obligar a la autoridad a que lo haga. Y esto es la parte trascendental de todo esto. Muy bien, bueno, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en diálogos judiciales. Le recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica que tiene mucha información que puede serle valiosa para su vida diaria. Esta página es www.pjennl.gov.mx. Entre unas de las cosas buenas que tiene son los programas de diálogos judiciales, la verdad que las puede ver. Otra vez, también pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a los teléfonos 2020-6002 y 2020-6003 en la área de oficina, o con temas que quiere que tratemos aquí en diálogos judiciales, a lo mejor en su vida, si le ha presentado algún problema judicial que quiere abordar un poco más, con mayor profundidad, aquí lo podemos tratar si usted no lo sugiere. Volvemos un instante con ustedes. Volvemos un instante con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estábamos tratando el tema de la reforma a la Ley General de Salud para el narcomenudeo, para el tratamiento de las adicciones y para muchas cosas más que ahorita vamos a comentar. Estábamos comentando que también menciona a los agentes infiltrados. ¿Qué son los agentes infiltrados, Rosy? A ver, cuéntanos. Bueno, esta figura prevista en el Código Federal de Procedimientos Penales no es una facultad para el Estado. No nos da la libertad a los estados de infiltrar policías. No. Es reservado para el fuero federal. Bajo esta figura, el agente del Ministerio Público de la Federación podrá facultar a algún policía bajo su mando directo para comprar estas pequeñas cantidades de droga y realizar en ese momento el aseguramiento de la droga y la detención de la persona que le está vendiendo o le está entregando esta sustancia para su consumo. Pero hasta ahí. No nos da la libertad a los estados de hacer nada. Pero en este caso, si se hace eso y implica un delito, ¿será el procurar el Estado la que consigna al delincuente? Ah, sí. Y el juez del Estado que lo lleve el caso. Así es. Aquí hay una cosa que es bien importante mencionar es que los programas de tratamiento que diseña, ha diseñado hasta ahorita el gobierno del Estado, como de ellos, tratamiento de adicciones, tribunal, parten del hecho de que esto no entra así. No se trata de una labor de inteligencia para localizar vendedores, sino un trabajo ya con el consumidor. El programa de infiltración es al cargo a nivel federal y es para la persecución. En el tratamiento no hay eso. Y eso es también muy importante que la gente lo sepa, porque aquella persona que dice, bueno, que tal vez viendo este programa, que tal vez escuchando en los programas de radio, en la televisión, el gran problema que hay en las adicciones puede tener miedo de que si va a un centro de tratamiento le van a decir, ah, pero la condición es que nos digas quién es tu proveedor. No, definitivamente esa parte debe quedar muy clara en los usuarios, porque precisamente van a decir, bueno, es que luego, entonces, como voy a tener que decir quién es mi proveedor, pues voy a quedar en peligro yo. No, los centros de tratamiento, los programas legales que hay de tratamiento, tienen esa característica, no recabar información de inteligencia para entregarla a las autoridades que se encargan de la persecución, precisamente para hacer que funcionen, para que sean efectivos. La gente que entra a estos programas no corre riesgo porque no se le va a preguntar nunca quién es su vendedor, dónde consiguió la droga. Este programa busca, las programas buscan atender otra cosa. Y eso es muy bueno que lo tratemos para que la gente también pueda sentirse con confianza de que si acude a un centro de tratamiento o en un determinado momento, en un tribunal de tratamiento de adicciones, que Nuevo León está empezando a ampliar ya la oferta, no solo a una ciudad, sino a más juzgados, que sepa que no va a ser por ahí el trabajo. El trabajo va a ser dedicado a verlo a él como una persona que tiene una enfermedad y que hay que ayudarla a salir adelante de esa enfermedad. Sí, de hecho, por eso estamos distinguiendo el punto de lo que era el tratamiento de adicciones con la cuestión de propiamente el narcomenodeo. Ya cuando hablamos del narcomenodeo, pues ya hablamos de un delito, ya hablamos de una persona que está consciente de que está vendiendo una droga y demás. Bueno, ya hablando del delito propiamente, del narcomenodeo, que va a ser atendido todavía, porque hay una vacatio legis, o sea, un espacio de tiempo para aplicación. ¿Cuánto tiempo? La reforma federal en los transitorios nos prevé tres tipos de vacatio legis. El primero, esta reforma, hice en vigor al día siguiente de su publicación, esto es el 21 de agosto del 2009, es texto vigente. Sin embargo, para los estados, nos da un año más para realizar las adecuaciones a nuestra legislación, esto es en el mes de agosto del 2010. Y adicionalmente, a las entidades federativas, nos deja tres años más para realizar todos los ajustes que sean necesarios. Capacitación, especialización, lo necesario para los centros de tratamiento, lo necesario para aperturar juzgados en el Poder Judicial. Ministerios públicos especializados. Ministerios públicos especializados. Entonces, estamos hablando de tres años en general para implementar la reforma. Para hacer ya la adecuación legal en el marco jurídico de Nuevo León, es en agosto del 2010. Así es. Y a partir de ese momento, tenemos tres años para ya tener toda la infraestructura. Claro, que pueden consumirse los tres o no, ¿verdad? Exacto, no estamos obligados a decir, cumplimos tres años, ya tenemos todo listo. Lo podemos, si el presupuesto lo permite, si la organización, esta colaboración, estas sinergias que hemos establecido lo permiten, lo podemos hacer antes. Y ahora ya, más o menos, veo yo la intención del doctor cuando comentaba que realmente es una reforma muy, muy importante. Cuando yo creo que queremos arreglar el mundo en los cafés o en los restaurantes, comentando sobre la cuestión ahora de las drogas, siempre mucha gente opina, y eso es un gran porcentaje que dice, que no deberíamos estar atacando así, digo, el gobierno no va a estar atacando así a los del arco y demás, sino debería estar previniendo las adicciones, porque ahí es donde se construye todo. Es una discusión que todo el mundo tiene su opinión y no es respetada. Pero la verdad es que aquí estamos viendo que es una... Esta reforma realmente va en ese sentido, va en ese sentido de buscar que se prevengan las adicciones, que las personas que fomentan esas adicciones sean detenidas, que sea más difícil encontrar la droga, porque obviamente sabemos que las adicciones han existido desde que el ser humano es ser humano, pero sí que sea más difícil, no sea tan permisible encontrar ese tipo de droga, y cuando aún así cayó en ese grado, la persona que cayó en ese vicio, que tenga la oportunidad de poder salirse cuando lo decida así, porque es voluntario. Así es. Sí, creo que en Nuevo León, y por eso el programa del juzgado para el tratamiento de adicciones está empezando en nuestro estado, tiene de alguna manera las bases para empezar a trabajar desde ya. No es algo nuevo. De alguna manera no es algo nuevo todo este programa. Ya está en nuestras leyes, ya está en nuestro código de procedimientos penales. El asunto es que no existía esta coordinación entre los diferentes organismos, no existía un área específica, en este caso de la Secretaría de Salud, para atender estos problemas y que existiera la coordinación con el juzgado, como se está haciendo en este momento, para poderle dar seguimiento. Entonces, lo que habitualmente ocurre, todavía porque todavía está ocurriendo, es que, como decíamos, detienen a una persona con cualquier cantidad de cocaína, arriba de la que se está planteando ahora en la reforma que pueda ser considerada para consumo personal. Es detenida, bueno, pues sí, se confirma con un dictamen médico que sí tiene un problema de adicción, entonces, bueno, ok, te vas a ir a un tratamiento, pero no existe todo el seguimiento que debe existir. Entonces, la persona igual puede estar consumiendo, o las audiencias en el juzgado son muy distanciadas, entonces, realmente no podemos certificar o estar seguros de que la persona ya no está consumiendo droga, pasa el tiempo o termina el plazo del procedimiento de la suspensión a prueba, y bueno, pues la persona igual siguió consumiendo o dejó de consumir algo, disminuyó el consumo, pero vuelve a consumir. Entonces, la intención ahora con toda esta infraestructura y toda esta organización es ahora sí darle seguimiento como está descrito en nuestros códigos, y poder estar seguros de que la persona no está consumiendo, que no está cometiendo otras actividades, otros delitos, para que se pueda efectivamente rehabilitar. Entonces, efectivamente, se está tratando de ayudar o de combatir el consumo de sustancias, el problema de la adicción en los consumidores que están empezando o en los que ya tienen tiempo consumiendo. Entonces, ¿a través de qué? De todo un programa de atención especializada de tratamiento supervisada por un juez, que eso es lo que, de alguna manera, le da la contundencia al tratamiento. Sabemos que, por fuera, la gente que acude a un tratamiento para problemas de adicciones, el índice de abandono en el tratamiento es bastante alto, el índice de recaídas es bastante alto, pero con este programa, con la supervisión del juez, la persona está obligada a presentarse cada cierto tiempo a las audiencias y cada cierto tiempo se le están haciendo pruebas de antidoping para certificar que no está consumiendo y entonces esto hace el tratamiento de mucha más calidad y de mucha más seguridad en ese sentido de verificar que la persona no está consumiendo. Hay un seguimiento muy específico que no deja a las personas que las apoya, probablemente no que no las deje, sino que las apoya, porque realmente yo creo que cualquier de nosotros cuando va a una charla motivacional Alex Day nos hace sentir muy bien y somos los mejores, pero salimos y salimos al mismo ambiente que tenemos, al mismo trabajo, las mismas personas que nos juntamos y ese ambiente sigue con nosotros y nos vuelve a ser las personas que éramos antes de entrar a esa charla motivacional. Las personas que tienen una adicción realmente son adictos porque su vida, sus circunstancias, tal vez los oriaron a eso, a tomar esas salidas y ahora la recuperación requiere también que tengan una vigilancia muy estrecha para que no recaigan en esas circunstancias que los llevaron y eso es lo que se está haciendo ahora en nuestros proyectos. Sí. Así es. Bueno, yo quisiera comentar, bueno, ya también tomando el punto de lo que hablábamos de la BATO, la gente se preguntará ¿pero por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Si ahorita lo ocupamos ya, eso ya está, es el momento, pues tiene que ser análisis, ¿qué tanto análisis tiene que ser aquí para eso? Lo primero es un análisis financiero, determinar cuáles son los rubros en los que tenemos que invertir por cada instancia que participa. En Procuración de Justicia pues habrá que invertir en la especialización, en la capacitación, en infraestructura, apertura de oficinas. en el caso del Poder Judicial más juzgados sin duda alguna, con una visión mucho más especializada en el tratamiento que se tiene que dar y en diferenciar cuando es tratamiento por una enfermedad y cuando es estante la presencia de un delincuente vaya de alguien que cometió un delito. Entonces también se requiere desde luego nuevos juzgados y esto pues la plantilla de todo el personal de juzgados, nuevas salas, o quizás ampliarlas que ya tenemos para poder seguir trabajando. Ese es un costo que es lo que hace que tengamos que detenernos porque finalmente en otros lugares y otros lados ha sido así. Hoy empieza y al día siguiente ya tiene que estar todo. Bueno, pues no es magia, ¿verdad? Esto es algo que tiene que ir gradualmente implementándose desde luego para que pueda funcionar. De lo contrario, pues simplemente va a tronar porque no va a poder funcionar si no se sabe los recursos, los va a distribuir. Tal vez son los mismos recursos porque finalmente siempre son escasos, pero esos recursos ahora hay que ver hacia dónde se van a canalizar, quién los ocupa, en qué se ocupan y de qué mejor forma se pueden utilizar. Porque siempre también se le dice a la gente cuando le dan un tratamiento, tiene usted que estar muy consciente de que este tratamiento para usted es gratis, pero alguien lo está pagando y lo paga la sociedad porque está invirtiendo en usted. para que regrese a la sociedad como una persona útil. Entonces, esto también tiene que ver con una de las partes más importantes adaptarnos a la mentalidad, a la capacitación, pero también el dinero, ¿verdad? Que eso es lo que mueve finalmente todo lo que funciona. Sí, tomar esta reforma federal en los estados es importante, pero tomarla con seriedad y con una planeación. Sí, tenemos, yo creo que los que estamos aquí contamos con personal lo suficientemente capaz para resolver esta reforma y atenderla puntualmente, pero si queremos lograr el beneficio social que esta conlleva, lo que hemos ya dicho en los últimos minutos, recuperar a esta persona, tenemos que tomarla con seriedad y capacitarnos realmente para poder resolver, para poder atender a esta persona. Muy bien, de hecho, perdón, doctor, de hecho, es importante ver este punto del análisis porque estamos hablando de que esta reforma está hecha para el futuro, es decir, está hecha para tener un futuro mejor en este ámbito de la drogadicción, que son resultados que se van a ver yo creo que a largo plazo, no tanto al corto plazo y para tener una carrera a ese tiempo se requiere tener consistencia en los recursos, tener consistencia en los planes, tener consistencia en la infraestructura que se va a implementar y para eso también se requiere una inversión bastante considerable o bien estratégica podríamos decirle, sobre todo en tratamiento de adicciones, porque ahora en este curso también para ustedes les eleva su responsabilidad. Claro, en el área de salud de alguna manera la salud mental en general, no solamente el área de las adicciones, la depresión, la ansiedad, bla, 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 son de las principales enfermedades, de las enfermedades más frecuentes, no a nivel estatal, no a nivel nacional, a nivel mundial y poca atención se le ha puesto en nuestro país. En los últimos años la infraestructura y la capacitación y personal para el área de la salud mental se ha incrementado, sin embargo, bueno, estamos empezando, seguramente en la medida que se le ponga más atención, en la medida que se eduque más a la gente, en la medida de que los juzgados empiecen a trabajar más en esta área, que entre en vigor la reforma, se van a necesitar de mucho más recursos y de más capacitación, claro. Muy bien, vamos a hacer otro corte aquí en Diálogos Judiciales, le recordamos que tenemos también, que tenemos el correo electrónico tribunal arroba pjnl.gov.mx para que nos hagan sus sugerencias en los temas que tratamos aquí en Diálogos Judiciales. Volvemos en un instante. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir con nosotros. Aquí en Diálogos Judiciales estamos tratando el tema de la reforma a la Ley General de Salud a nivel federal que implica una concurrencia con los programas del Estado de Nuevo León. Esto es que ya los tribunales de la localidad conocerán asuntos de narcomenudeo de 20 drogas a menor escala en un plazo que será de tres, casi cuatro años más. Pero en este proceso se requieren hacer análisis importantes como lo hemos visto y implica también tener una facultad de dónde queremos llegar, qué queremos hacer ahorita, qué contamos y hacia dónde queremos llegar. En el transcurso del programa hemos hablado del Tribunal de Adicciones que es un proyecto piloto que tiene el Estado de Nuevo León con diferentes organizaciones como es la Procuraduría, la Secretaría de Salud, el Poder Judicial del Estado y que realmente nos ha abierto los ojos en muchos temas, nos ha abierto los ojos en cuál es nuestra función, nuestro principal aporte que podemos hacer y empezando por la Secretaría de Salud establece también que a través de la vigilancia de un juez como le dijo ahorita el índice de resultados es más alto que si solamente la persona voluntariamente obedece las reglas del tratamiento. Sí, así es. Una de las cosas que hemos observado en este programa es que muchas muchas de las personas que se incluyen en el programa de inicio presentan mucha resistencia para ingresar al tratamiento incluso la familia. Definitivamente conforme va pasando el tiempo y la familia empieza a ver los cambios en la persona dicen muchas gracias la persona mi esposo mi hijo está teniendo cambios impresionantes y eso es lo que yo quisiera que la gente estuviera muy consciente es un programa de alguna manera para ayudar a la persona que tiene el problema de las adicciones en los casos donde se les detenga con cantidades menores o las establecidas que se consideran como para consumo personal es un programa para ayudar a estas personas a su problema de adicción y que más adelante pues ya no caigan o que no se les vaya a detener con cantidades mayores que ahora sí no puedan tener ese beneficio es concientizar a la gente de que una persona que trae una cantidad por mínima que sea está en un grave riesgo de desarrollar una enfermedad de desarrollar conductas delictivas de desarrollar conductas agresivas no solamente para la sociedad en general sino para la misma familia entonces es la invitación a la gente para que obviamente nos eduquemos obviamente hacen falta muchos programas de este tipo en donde se especifican un poquito más las características de estas reformas que haya la ley pero que definitivamente son para beneficiar o una parte de estas reformas son específicamente para beneficiar a las personas que están iniciando con el consumo que están iniciando con algunas conductas o actividades delictivas y que no recaigan en este tipo de actividades que es lo más importante uno de los principales retos era que las personas que cometieron este delito no fueran residentes como ha sucedido siempre que los jueces llegaba el delincuente la persona que comete el delito y pues lo volvieron a ver al mes siguiente y luego otra vez luego al año y cada vez en un índice mayor de criminalidad ahora este proyecto asegura o está asegurando que las personas realmente estén cumpliendo con los resultados que nos dan y que yo creo que vamos a documentar dentro de muy poco para toda la sociedad como se va evolucionando y en el ámbito de la procuraduría pues Rosy tú representas el ámbito académico de la procuraduría también representa un cambio de mentalidad en los ministerios públicos en la capacitación que se tiene que dar de ver esto la cuestión de las adicciones como un asunto de salud y no tanto de criminalidad definitivamente esta reforma federal es de un alto contenido social nos deja muy claro que se trata de un problema de salud y que así hay que atenderlo de ninguna manera le da permiso al ciudadano nos da permiso para comprar droga como comprar un refresco chicles o lo que sea no será sancionado pero será sancionado buscando la mejor solución para la persona esa es la idea sensibilizar al ministerio público y a todos los involucrados en este tema y resolver el problema de salud que tiene esa persona yo pienso que la evolución de este programa de adicciones y de esta nueva visión que comentas es que a lo mejor cuando ya se tenga la competencia en narcomenudeo tal vez se vayan a integrar esos juzgados si son especializados ese narcomenudeo junto con el tratamiento de adicciones en la suspensión del proceso verá como requerido el proceso puede existir esa mezcla porque realmente sería un juez especializado en esas áreas pero al final de cuentas todavía falta mucho camino por andar porque te va a falta hacer muchos análisis al respecto así es tendríamos tendría que hacer todo un análisis en cuanto también a la naturaleza de quienes son adictos y de quienes se dedican ya a la venta volvemos a lo mismo las facultades que tendrá el Estado son sobre aquellos casos en que no constituye delincuencia organizada entonces tal vez ahí es donde pueda verse que el vendedor lo hace como bien lo comentaba el doctor para proveerse recursos para seguir comprando droga y bueno pues esto es creo que hay un consenso muy claro en este panel de que la reforma es sistémica busca solucionarlo todo a través de obligar a las autoridades a coordinar sus esfuerzos con actividades muy específicas y responsabilidades también para quien no lo haga y ahora viene pues la parte en donde la comunidad tiene que participar dando también su esfuerzo a la familia de las personas por ejemplo quienes están en tribunal para tratamiento de adicciones tiene que ser gente que cometió un delito ¿verdad? pero hay otros esquemas para otras personas que no han llegado todavía a ese punto de cometer delitos de violentar la sociedad y esto es la parte importante que todo mundo tiene que participar y verlo no como yo se lo comentaba a ellos a los muchachos que participan dentro del programa no como la gente tiene miedo que son o como cree que son sino como como viciosos sino como gente que está enferma que requiere el apoyo que requiere la atención para poder salir adelante y tener una nueva vida y creo que el Poder Judicial y el gobierno del Estado en general está siendo a través de de los márgenes y de los canales que tiene las cosas para lograr buenos resultados y simplemente como un cierre te voy a decir que hay gente que ahorita tiene casi 200 días sin consumir droga entonces eso ya es un avance eso habla de que se está trabajando muy bien de hecho estamos hablando y este tema por eso resulta tan actual y apasionante porque estamos hablando de la otra tarea aparte del uso de las armas del uso también de la inteligencia y del uso de la preocupación por el semejante en el ámbito de gobierno que lo que nos ha dejado como enseñase que yo creo que vamos a experimentar muchos retos más y que hay muchos resultados como es yo agradezco al doctor Jorge Luis Mancera Maldonado por el enero del centro de tratamiento para el juego de adicciones de la Secretaría de Salud muchas gracias por habernos acompañado a la licenciada Rosa Guadalupe Esparza Macías Secretaria de Técnica de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León muchas gracias Rosy a la licenciada Jesús Demetrio Cayana Montoya juez de preparación del segundo sitio judicial en el estado de Nuevo León con la licenciada Guadalupe muchas gracias la licenciada por habernos acompañado y a usted muchas gracias por haber estado con nosotros en el diálogos judiciales lo esperamos en la próxima sesión Gracias